Amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas, empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, que si encuentres toda la felicidad que yo siempre sabía poder darte No lo logré, yo te lo pido Que no sabes mi ser Perdón Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que yo nada, no tiene nada, no quiere mi pecho ¿Qué mal has hecho? Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Hoy me hablo de soforo a ti, voy a ir apoyando Queriendo que tanto y que te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Ay, Chiquitita Sé que otro amor encontrás, que te lo salgas que te den por lo que yo no sopedrarte que te quites de amosarte y sé que no merezco tu perdón que no estime mi corazón y naufragó en ese bar de tu abandón y sé que yo me perdono y te amo soy un idiota, te perdí, pero te amo te amo, te amo soy un idiota, te perdí, pero te amo ¡Adiós, superrisa! ¡Ya no se quito, ya no se quito, ya no se quito, ya no se quito ¡Adiós, mi compadre! ¡Míralo! sé que otro no encontrarás que te luce de paz que te dé todo lo que yo no sopedrarte quisiera abrazarte y sé que no merezco tu perdón que no estime mi corazón y naufragó en ese bar de tu abandón y sé que yo me perdono y te amo soy un idiota, te perdí, pero te amo te amo, te amo soy un idiota, te perdí no, yo no soy expati no 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 yo no 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 yo no no yo no yo no ¡Apollo!